Hola, mi nombre es Mía. Espero que lo estés pasando estupendo. Soy videoperiodista y ahora estoy en el programa de radio más importante de Sidney, preparando un documental sobre los antiguos filósofos griegos. Por ejemplo, hace más de 2000 años hubo un descubrimiento sorprendente sobre los triángulos realizado por el filósofo Pitágoras. ¿Has oído hablar del Teorema de Pitágoras? ¿No? Bueno, investiguemos más y aprendamos sobre estos conceptos. Bueno, cuando un triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados y se forman cuadrados en cada uno de los tres lados, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Se llama Teorema de Pitágoras y se puede escribir en una ecuación corta. C es el lado más largo del triángulo llamado hipotenusa. A y B son los otros dos lados. Entonces, la definición formal es, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Veamos si realmente funciona usando un ejemplo. Comprobemos si las áreas son iguales. Calculando esto se convierte en 9 más 16, que es igual a 25. Funciona. Si conocemos las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo, podemos encontrar la longitud del tercer lado. Bueno, lo usamos escribiendo la ecuación y usamos el álgebra para encontrar cualquier valor faltante. Ahora, resolvamos este triángulo. Inicia usando la ecuación del Teorema de Pitágoras. Sustituye los valores conocidos y calcula los cuadrados. Ahora, ponemos raíz cuadrada de ambos lados y calculando obtenemos el resultado, 13. Fácil, ¿verdad? Ahora, resolvamos este triángulo. Recuerda siempre empezar con la ecuación. Calculando los cuadrados obtenemos lo siguiente. Toma 81 de ambos lados, raíz cuadrada de ambos lados, y obtenemos 12. Veamos este ejemplo del mundo real. No podemos llegar a la copa del árbol, así que nos alejamos y medimos un ángulo usando un transportador y distancias usando un láser. ¿Qué tan alto es el árbol? Como puedes ver, tenemos un ángulo de 45 grados y la distancia de dos lados, la hipotenusa es de 10 metros y uno de los lados es de 5 metros. Ahora el resultado es 8.66. Por lo que el árbol mide 8.66 metros de altura. Entonces, ¿qué dices? ¿Puedes seguir reconociendo el análisis de triángulos rectángulos en situaciones del mundo real? Solo recuerda que hoy aprendiste los conceptos y características de los triángulos rectángulos. Y cómo analizar triángulos usando el teorema de Pitágoras. Practica mucho y verás que serás el mejor. Tengo que irme ahora. Adiós y hasta la próxima. ¡Gracias!